¡Hola! Vamos a xcomear un poquito más y... El otro día fue interesante... Espérate un momento... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No la cámara? No estoy bien colocada. Y investigamos en el campo de pruebas el proyecto para poder crear MEX. Luego me gasté la mejora para poder crear MEX y no puedo crear MEX, pero luego investigamos. Es que por lo visto, y aquí no te lo dicen, para poder crear un MEX necesitas 60 recursos, o sea, dinero. No me acuerdo exactamente los valores, porque he perdido el chat del otro día. 60 de dinero, un núcleo de Elerio, logos no sé cuánto, Elerio normal también, y aleaciones. Requieres prácticamente de todo. Aleaciones tenemos. Lo que me faltaba creo que era Elerio. Salvo por... No, 150 suministros no eran 60 suministros. Hicimos la cuenta, seguro. Lo calculamos, porque no te lo dicen, y es como... O sea que, básicamente, he gastado no sé cuántos dinero. No sé cuántos recursos en... Primero, abrir una caja que no me ha dado de un arma que puedo utilizar. Y segundo, todas las investigaciones de los MEX para no poder hacer los MEX. La meta de hoy es intentar hacer un MEX. Cortar los brazos a alguien y meterlo en un robot. Pero el caso es que también, y antes que eso, tengo que mejorar el taller. Esto me hubiera venido mejor a corto plazo. Pero bueno, lo que sea. Cortemos piernas y brazos y eso. Siempre puede ofender el arma en el Mercado Negro. Hmm... Para cuando queramos tener los segadores, si es que conseguimos contactar con ellos, es posible que tengamos más rangos de armas mejores. Y por lo tanto, ese arma sea completamente inútil. Pues es verdad. Y estamos a punto de hacer dos misiones, y no quiero que suba mucho la vigilancia aquí, así que no quiero golizmear mucho aquí mientras tenemos las dos misiones ahí medio investigadas ya. Eh... Sí, Mercado Negro hace tiempo que no vamos. Gracias. Primero, ¿qué tienes? Ah, científicos e ingenieros, ojalá. Y un agente. Deliciosos cristales de Elerio que necesito para poder cortar brazos y piernas. Y algún cargador ampliado también me molaría. Pero tampoco súper muchas cosas que necesitará. Pero es que piden suministros. ¿A quién se le ocurre? No tenemos de eso. Lo bueno es que vendemos por suministros también. Ah. Ah, ok. Y la parte buena es que aquí nos muestran qué necesita. O sea, qué ventajas va a poder desbloquear cada una de las cosas que tenemos. Va a no vender... Ah... Ah... Una pregunta tonta. Necesito underbarrel flamethrower para poder investigar. Underbarrel flamethrowers no tiene sentido. ¿Puedo crear lanzallamas y launchers gratuitamente en la...? En el taller, a que sí. Y los puedo vender por cinco cada uno. Hmm... Creo que... Puede o puede que no. No debería poder crearlos para empezar. Estoy seguro que es un problema de configuración. Y no sé por qué ocurre, pero... No... No... No debería abusar de ello y no voy a abusar de ello, pero... Las bayonetas no las puedo crear también de forma gratuita. Estas se venden por diez. Eh... Puedo vender las cajas que no haya utilizado, pero se venden por casi nada. No merece la pena. Hay algo que no me importaría librarme de ello. Esto cuesta dos. Por conseguir dinero, pero... ¡Diez! ¡El rifle este tan guay! ¡Solamente diez! ¡La madre que os parió! Tío, estos precios no son justos. Pero de nuevo no me voy a aprovechar. La mira telescópica es valiosa, ya te digo. Los núcleos celéreos son carillos, pero no puedo librarme de ellos. Restos del dron. ¡Muy interesado! ¡Ah! Había modificadores de que quería cosas y me pagaba más por ellos, a lo mejor. Los datapaths, tío, tengo tres. No creo que vaya a utilizar los tres. Y seguramente consiga más. Es dinero ahora. Uno. Solamente voy a vender uno. Y cadáveres de soldado tampoco creo... Podemos descifrar los datapaths para conseguir datos. Y podemos investigar los... Utilizar los datapaths para hacer los... Estos de pirateo, vamos. Los... Los portátiles esos. No me interesan. Pero es que aquí me están mintiendo. Estoy seguro que me piden datapaths de advent para hacer alguna otra cosa. No voy a vender más. Los cadáveres de soldado... ¡Ah! Las armaduras puedo hacerlas. ¡Ah! Placas de aleaciones, cadáveres de... Sí, no puedo vender estos soldados. Los restos de torretas solo sirven para desmontarlos, pero desmontarlos me daba materiales. Mira... Puedo volver aquí cuando quiera. Vamos a... Esto. Y ya está. Eh... Y comprar ya he mirado lo que había. Pero vamos, que... Ojalá pudiera permitirme a los científicos y eso. Hay que ahorrar. Pero me faltan... Seis. Me faltan cuatro de dinero. Y podría investigar ya... Tengo que hacer lo de los meques. Tengo que hacer la otra mejora. No pensaba poderla hacer ya, pero... La podría hacer ya. Y tío, tengo cinco soldados. Uno no va a pasar nada. Esto es que me viene muy, muy, muy bastante bien. Banco de trabajo, adicional. Nal, sí, sí. No la he cagado. Y tú, al final, deja de cavar hoyos. Te pones, como siempre, aquí. Siempre todos mis ingenieros se ponen a hacer drones. Lo primerito. Y ahora podemos conseguir energía extra. O ponerlos en el campo de... Ah, no. Ya tengo gente en el... Ya tengo cremings en el campo de pruebas. Esto ya lo he hecho y... Eh... Bien, 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 bien. Ponme un grenlin aquí y otro a cavar. En la energía, oye. No me hace falta... No me hace falta ahora mismo. ¿Qué estoy haciendo? Poneros los dos a cavar. Cuanto antes cavéis, mejor. 23 días. Razonable. Vale. Luego aquí ya digo, construiré seguramente la comunicación de la resistencia. O sea que pondré los grenlins ahí. Y ya está. Hay alguno en la energía. Y punto. Aparte la energía la podría mejorar eventualmente también. Aunque es caro. Si me falta energía. Y cuando lleguemos a las bobinas, pues construiré las cosas caras aquí abajo. Lo que pasa es que no me acuerdo qué eran. Lo que... Era Camara Golop, pero no se llamaba Camara Golop. Lo haré ahí. Y todo eso. Así que construir más rápido. Y hagamos misiones, señores. Poniendo rumbo al distrito de control chileno. Y esto se ha parado porque estamos haciendo algo que ha terminado guay. Me gustaría que me avisaran, pero hace tiempo que no me avisan. Es que a lo mejor tengo algún mod de estos de no me hagas perder el tiempo. Yo creo que me oculta mensajes. ¿Ves? Ok. Literalmente es el momento de... Ah, seguramente habría llegado a alguna misión al 100%. Que fíjame en esas cosas. Porque a lo mejor si hubiera subido la inteligencia o la vigilancia podría... Haber sido esta misión más complicada. Vale, problema. La Cámara de Sombras. Eso. Tiene 5 de tecnología. Hazben ya. Siento que eso es extremadamente malo. Pero vamos para allá. Esperar posibles mutones. Y no sé qué más porque también hay enemigos modificados. O sea que no sé qué va a salir. Parte buena. Si conseguimos un mutón. Podemos a lo mejor empezar a investigar mejores granadas. Y que le den por culo a todo y nada más que reventar las cosas con granadas. Como siempre, vamos. Lo que hago siempre. Ahora, si eventualmente tenemos que iniciar un nuevo ciclo. Creo que voy a desactivar alguna clase. Tengo que mirar alguna clase que no me entusiasme. Tenemos demasiadas clases. Y pocas de ellas son hackers. Siento que no está muy nivelada las clases que han metido. He metido las clases que había en el pack, por supuesto. Por probar. Pero son demasiadas clases para mi gusto. Ay, Dios. ¿Qué hemos venido a hacer? Matar gente. Capturar algo. Recuperar datos. Pues lo que yo decía. Pocos hackers. Cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Vale, está cerca. Ocho turnos no es muchísimo. Resulta destruido. No tenemos ningún ninja tampoco, de nuevo. Demasiadas clases. No estoy seguro quién sobra. No tenemos ningún infiltrado. Así que vayamos con el... Eh, sí que tengo piratear. Mira qué bien. Para recuperar datos es bueno. Vayamos con el escudo delante, entonces. Posiblemente. ¿Qué clase de coche tanque es ese? Apuestas. La pregunta es... Ah, creo que tengo el juego puesto en pantalla completa. De verdad que sí. No puedo tabular. Sí puedo tabular, pero desaparece. Eso va a ser cansino. Pero bueno. Ahora lo intentaré cambiar. Predicción. Hace mucho que no hacemos predicciones. Y el otro día puede que no se me olvidará. Ah. ¿Morirá hoy alguien? Y digo hoy. No en esta misión específicamente. Sí o no. Voy a dejar bastante tiempo. Porque siempre me alargo en las misiones. Cinco minutos. No creo que muera nadie en cinco minutos. Pero si muere alguien antes de que termine el tiempo de predicción, se anula la predicción. Pero de nuevo. ¿Morirá alguien? Hoy. No en esta misión específicamente. Hoy. Ahora. Dejarme colismear un momento. No puedo poner esto que esté puesto en... En pantalla virtual completa. Para poder... Tabular y que se quede el juego de fondo. Gracias. Sí mejora. Espero que no cause problemas. Porque es XCOM. Seguro que puede causar problemas. Ponerlo esto en ciertas maneras. Vale. No veo gente. Me he vuelto absolutamente loco. O el ángulo de la cámara acaba de cambiar. Amigo. Alt y mover el ratón cambia el ángulo vertical de la cámara. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es que no sabía yo esto? A lo mejor es parte de algún mod. Interesante. Es un nuevo punto de vista. No lo comprendo. Ahora lo que pasa es que he ajustado mal. Los ángulos. Es un nuevo punto de vista. Me da igual. Ay Dios. Es raro. Hay un dron aquí. ¿Cómo vemos eso? ¿Tenemos la clase que veía más allá de su campo de visión? Porque yo pensaba que no. Por algún motivo nunca le he dado a Alt y mover el ratón. Ok. Tenemos Mechs. Los Mechs son los Zem. Los enemigos. Vale. No, pero Zem no. Se llaman Mechs también los nuestros. Mira, no sé. Comando. Destroyer. Que no sé en qué se diferencia. Y no sé por qué me sigue mostrando su recompensa. ¡Ah! ¿Cómo puedo poner la cámara como debería? Es raro. Así más o menos. ¿El del escudo tenía lo de ver más allá de su propia vista? No. Creo que no. Pero el caso es que vemos muchísimo. Vale. No sé quién será. Pero alguien tiene que tenerlo. El dron me gustaría ignorarlo. Pero nos lo vamos a encontrar por accidente. Un momento. No. Un segundo. Un segundo. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Tiene que ser un modificador de misión. Tiene que ser un modificador de misión. Hay algunas misiones. Seguramente tenemos el modificador de misión. O algo así en el que vemos a todos los enemigos. O algo se ha liado parda. Yo qué sé. Ha sido por cambiar la cámara seguro. Pero bueno. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. ¿Es posible que nos haya salido el mínimo posible de enemigos? Nunca me sale el mínimo posible de enemigos. Si es una misión de siete a nueve enemigos. Siempre me salen nueve enemigos. Ahora. Están haciendo todos perrito guardián muy, muy descarado. Creo que a lo mejor deberíamos enfrentarnos a los drones. O ver cómo se mueven ellos. Pero no sé. Por hacer algo. Y luego ya ir peleando. Porque la misión tiene que ser rápida de todas formas. Prefiero que no me pillen los drones después y me stuneen. Cuando estén en un combate importante, la verdad. Así que a ver qué pasa. La silueta no me ha engañado. Están donde dicen que están. Le pusimos bayoneta. Creo que no hace falta. Pero vale. Vamos a cambiar de posiciones para empezar. Y luego ya veremos. Uh. ¿No tenía yo un francotirador? Sí. ¿Qué te he puesto al arma? Lo hice ayer ya no me acuerdo. Te tengo en... Te tengo en la mira. Es la habilidad que aprendimos. Por uno de los... Creo que es por la culata. ¿O es arma estable? No lo sé. Pero tú te vas a quedar aquí sin moverte. Y vas a utilizar lo de arma estable. Y en el siguiente turno... El siguiente disparo, si no estás herido... Bonificación al impactar con el siguiente disparo. Si no estás herido, ni realizas atracción. Lo de si no estás herido debe ser nuevo. No me suena que fuera una... Un requisito. Tenemos protocolo de escaneo. Por si acaso. Pero fíjate. Sabemos dónde están todos. ¿Qué cosas? Vamos a... Uh. Sí que me detectas aquí. Curioso. No sé si quería haberme movido tan adelante. Pero bueno. Es que esta partida es pequeña. Arma estable en lo de la culata. Entonces el otro... Ventaja es nueva. O no sé qué es. O es de la mirilla. O algo así. No sé. Se está yendo. No quiero que te vayas esta vez. Tío. No hay un dron de estos que vuele normal. Mirando hacia adelante. Siempre hacen algo raro. ¡Ah! Han desaparecido. O tal vez nunca estuvieron allí. Tiene que haber alguna... Tenía que haber sido algún modificador del mapa en el que te muestran los enemigos en el primer turno. O alguna cosa rara. Dios. Me tengo que fijar más en esas cosas. Pues ahora están en posiciones que no me gustan. Si vengo hacia aquí seguramente me va a detectar el dron. Seguro. Por otra parte... Vamos a vigilar el objetivo. A ver dónde se han movido. No se ha movido nadie. Están todos haciendo el perrito guardián. Eso no vale. Aunque por otra parte una bomba aquí, ¿sabes? Podría hacernos mucho bien. Ok. El gancho está cheto. El gancho nos dará la victoria. Pero el gancho posiblemente aquí veamos cosas que no quiero ver. Ok. Vamos a... Ver al dron. Qué mierda de porcentaje, por favor. Están los dos drones ahí. Son pocos enemigos, pero es que son un poco tocanarices. Todos los tíos estos Frost... La pueden liar. El escudo... No, 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 tío. El escudo aquí seguramente vea cosas que no quiero que vea. Pero es una buena posición. Además, le da al botón derecho sin querer, así que ya... Me comprometo. Están pidiendo una granada. Si no se mueven, puedo proporcionársela, sin duda. Tú, francotirador. Tío, bonitos porcentajes. ¿Cómo es que no ves al grupo este de aquí, por cierto? Porque técnicamente verlos con el Gremlin no es vista de pelotón, a lo mejor. Ah, lo que tengo en la mira es lo de retrasar el disparo hasta que la... Cogí esa ventaja. No me gusta esa ventaja. Y sin embargo, sí que puedo hacer... No, sí que vemos a esta gente. ¿Eh? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, quiero enfrentarme a los drones y luego ya al grupo de verdad. Me voy a comprometer. A ver, vamos a liarla. Qué coberturas más malas, por favor. Ahora, ¿qué lo pienso? Solamente está en guardia este y el francotirador. Ah, no, tú también. Pero tu pistola es bastante mala. ¡Nos mováis! Eso no vale. ¿Qué clase de arma es esa? Es un mago de Advent. Oh, oh. Creo que la he liado. Por una parte el robot muere. Pero el robot no me importaba. Hola. ¿Qué traje? ¿Lleva el traje del proyecto Avatar? ¿Qué demonios? ¿Es enemigos nuevo? ¿The Long War? La pistola esta no quita nada de nada, pero vale. Ok. Puede o puede que no me haya adelantado los acontecimientos. Solo ves a... ¿De verdad? ¿No ves al mago ese, Chachi? Oh, porras. A ver, estos dos tíos están muy lejos. Pero tú seguramente vas a tener que meterme en estado de éstasis o alguna historia rara. Y eso es malo. Y si me muevo un poco para adelante vamos a ver al otro grupo. Así que a lo mejor ignoro a estos dos por el momento. Me peleo y reculo aquí a mejores posiciones por atrás. Pero creo que está la cosa regular solamente. Es el traje que tenía el comandante ya, pero ese es el traje del proyecto Avatar, básicamente. ¿Qué hacéis aquí? ¿Y cómo os estoy volviendo a ver? ¿Y cuándo...? Un momento, espera. ¿Sois otro grupo...? Hemos sido engañados. Alguien tiene que tener la ventaja de ver ligeramente más allá de la vista. No sé qué está ocurriendo en esta misión. Vemos cosas que no existen. Tenemos dos granadas cegadoras, ¿no? No llego al sacerdote este mago. Pero por lo menos... El purificador este lleva lanzallamas de hielo. Tiene que acercarse a mí para hacer las cosas. Un enemigo menos es un enemigo menos. Creo que esto merece más la pena si cuela. Las granadas me muestran todo el daño y no debería muestrarme todo el daño. Porque nunca es todo el daño. Pero bueno. Eh... A lo que íbamos. ¿Podemos matar a ese dron y de verdad que no ves a los demás? Me gustaría que vieras a los demás. ¿Dos de daño con un reflejo...? Ah, tiene dos de armadura. Ok, vale. La parte buena de que veamos cosas que no deberíamos ver es que me avisan cuando vamos a activar a gente que no queremos activar. Eso es muy bueno. ¡Ah, porras! Por otra parte... El protocolo de control, cuanto peor estás, mejor es para mí. Pero no merece la pena. Si solamente... Supiera que esto va a explotar. A ver, a ver, a ver, a ver. No me puedo mover demasiado. 54 contra... 54. El purificador tiene que acercarse a mí. De eso estoy seguro. Así que... 69 contra... 69. Tú mismo. Bien. Y el otro se queda en guardia. Sí... Ah, no. Pero no flancamos al enemigo. En guardia. Él tiene que venir hacia mí. Y aquí en una guardia mejor que la que tenemos ahora mismo. Y me gustaría coger eso. Otro día. Hoy no va a ser. El francoteador tiene que recargar en el siguiente turno. No, no vengáis vosotros. Anda, fuego y hielo. No han racionado la guardia. Ese coche tiene que explotar. ¿Qué vas a hacer? No vale. Estás en cuenca, macho. Por favor. Por favor. Por favor. No está en ninguna cobertura. Munición perforante. Pero hemos fallado. ¿Hemos fallado? Sí, hemos fallado. La munición perforante no debería. Vale, no. Si esto no ha importado. Ok. 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 Está en guardia. ¿Cómo puede quedarse en guardia con el lanzallamas? No lo sé, pero este coche tiene que explotar. Quedan cinco turnos. Y tú no ves a nadie. Y aquí vamos a activar. Ah, no. Esto es el disparo en guardia. Joder. Quedan cinco turnos. La parte buena es que vete una granada aquí y voy a romper la pared y el hacker puede piratear desde lejos la caja. Pero, por Dios. Las partidas con poquito tiempo. Me despido de esto que ha caído al suelo. No puedo permitírmelo. ¿Qué haría el zorro? El zorro quiere bombardear este coche porque hay dos aliados, dos enemigos al lado. Y el coche va a hacer tururú. El problema es que tenemos a un crío pollas. Un purificador. ¿Tienes que pedir la zona de rescate? Sí. Sí. En este tipo de misión tengo que pedir la zona de rescate, ciertamente. Aquí en todo el medio, sin cobertura, sin mina. Dispara con la pistola al guardia. Problema, esta pistola solamente quita uno de vida. Lo bueno es que reaccionas automáticamente a la gente. Así que no es esto lo que va... Esta no es la jugada ganadora. Podría intentarle hacerlo del escudo, pero... El golpe del escudo también pueden no matar. Ni siquiera tiene toda la puntería que me gustaría. ¿Qué arma secundaria tienes tú? Tienes lo de marcar enemigos. El coche este no me está dejando ver al purificador. No me lo puedo creer. Esto sería increíblemente YOLO. No sabía que me podías huir a estos coches. Curioso. Técnicamente esto es flanquear a un enemigo, ¿cierto? Deberíamos poder huir después de... Increíblemente YOLO. Explícame por qué no lo entiendo. ¿Cómo no estoy flanqueando a este y si estoy flanqueando a este? ¿Cómo lo estoy viendo? No, esta no va a funcionar, pero por otra parte... No, no llegó. ¿Encontro al enemigo flanqueado o expuesto? Pues... ¿Por qué los purificadores no pueden ser flanqueados? Esto me mata. Esto no... No, no. Así no son las cosas. El problema es que no quiero disparar con este. Porque tienes una granada que llega a más distancia. Que podrías hacer cosas interesantes ahí adelante. Pero te tengo que mover. Y tenemos a este otro purificador también fastidiando. Pero aquí hay una cobertura buena. Mi francotirador mientras tanto está siendo inútil. Que está pareciendo que esa es la temática últimamente. Y no me gusta esa temática. De todas formas, este es un purificador. Este no me va a hacer una puta mierda. Tengo un plan. No, el francotirador no puede disparar a nadie. El francotirador va a tener que hacer locura. Ay, Dios. La putada es que le van a disparar a él. No quiero que le disparen a él. Pero tampoco está siendo súper útil. ¿Solo tienes dos de blindaje ablativo? ¿No era tres? No, era dos el que teníamos. Estamos lejos. Un momento. ¿Cómo va a ver? Su arma... Su arma no debería tener mucho rango. El francotirador tiene el icono de disparar. Francotirador. No te entiendo. Primero, ¿cómo ves a esos? Segundo. Míralo. Justo está el coche en medio. ¿Por qué no te aparecen los símbolos aquí arriba como la gente normal? Aún así. Tengo que hacer un experimento. Y es un experimento muy arriesgado. Me mentían con el disparo de reacción porque ese tío, ese arma no tiene mucho rango. No. No es verdad, menos mal. Por un cuadrado casi. Menudo rebote. A tomar por culo el tío ese en particular. Y ahora es cuando puedo ejecutar mi plan. Lo que pasa es que no tiene que haber usado el gancho en ese caso. Interesante, por curiosidad. Suministros o SCP. No me interesa. Vale. Tengo infinito de rango más uno. Vamos a joder a estos. Ese coche tiene que explotar. Ese coche tiene que explotar. Vale. Pegarle cuerpo a cuerpo a los purificadores nunca ha sido una buena idea. Aparte, vamos a ver a los robots. Sigo sin comprender cómo este tío se supone que le ves. Wow. Si me pongo en esta cobertura, ¿llegará la granada? Porque he puesto a que me parece que no. Por su... ¡Oh! Amigo mío. Por otra parte, el purificador este también debería morir. ¿Esos dos creéis que se movieran de su sitio? Me gustan ambas opciones. Pero de nuevo, el tanque no creo que explote. Madre mía, este sitio es peligroso con lo de ver o no ver a la gente. Creo que voy a intentar fastidiar al purificador de abajo. Porque cabe la posibilidad de que los dos de arriba no se muevan. Y les explote el coche de todas formas. Aparte, puedo lanzarles una cegadora. El único problema es que no tengo buen sitio para mover a este, que es con quien quiero lanzar la cegadora. Porque o veo al enemigo o no tengo cobertura. O aquí es una cobertura que es mentira porque me pueden flanquear en 0,5 segundos. De todas formas, es el tonto del escudo. El escudo es mucha vida. De nuevo he vuelto a equivocarme, aunque si no, no hubiera llegado a lo mejor con esta granada. Tenía que haber puesto primero al del escudo y luego al otro detrás, porque el escudo es escudo. Hace de barrera, quiero decir. Apoyo táctico. 19%, 3%. Que nadie se mueva, quedaros al lado de las cosas que explotan. Ahora. Es cuando... Sabes que esta cobertura es mejor, porque si voy a fastidiar a esos, este de todas formas tiene mal ángulo contra mí. Por favor no veas al otro grupo. Si lo ves en el turno siguiente no tengo problema, pero necesito hacer esto. Y esta es mi estrategia. A ver qué ocurre. Hemos repartido algo de niebla roja. Hemos dejado un francotirador. Sin cobertura. Pero tienen que moverse para llegar hacia él, porque son gente de poco rango, gracias a Dios. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. No te muevas mucho. Gracias. No hagas cosas. No dispara al tonto que está sin cobertura. Por suerte está tan lejos que no le veían. Eh, pff. El botín ese lo había despedido de él hace tiempo ya. Y ahí están los fuegos artificiales, lo cual debería aumentar la alerta y los enemigos deberían venir hacia mí. Deberíamos seguir en combate. No vale. Se convierte en zombie. Interesante enemigo para estas alturas del juego. Y ahí hay como 300 robots. Todavía quedan cuatro turnos para la detonación. Pero hay más paredes de las que me gustaría entre medias. Y gente que espero que sean cadáveres entre medias de donde quiero lanzar una granada para abrirme el paso, porque si no, no voy a llegar a eso. Bien. No toquemos protocolo de combate todavía, por supuesto. Ok. Tú. Tienes que buscar una nueva posición, digamos, aquí. Y creo que vas a recargar. Ese zombie está detrás de cobertura completa, pero solo tiene cuatro de vida. Vas a recargar. Porque se acercan cosas peores. Y pensaría que los debería haber, pero se han ido. Tengo cuatro turnos. Cuatro turnos no me dejan mucho tiempo. Tengo que acercarme, aunque sea un poco. Poco a poco tengo que seguir avanzando. Ahora la cosa es... Saber dónde está el grupo enemigo. Gracias, juego. No entiendo por qué vemos más de lo que vemos. Se han alejado muchísimo. Eso me da más libertad de movimiento. Pero ¿por qué no ves al zombie? Quédate en guardianda. Ok. Nada. Tío, esta misión es rara. No entiendo por qué me dejan ver a los enemigos. De todas formas, no puedo pegarle cuerpo a cuerpo al crioprí. Es que no debo pegarle cuerpo a cuerpo porque la gente crío suele explotar. Ahora que lo pienso. Pero siempre podía pegarle... No llegas. ¿No llegas al zombie? No entiendo. Sí llegas al zombie. Pero es que no lo vemos. ¿Tú eres tonto? Agh. Si me muevo aquí y luego le pego cuerpo a cuerpo al zombie, pero entonces no se va a mover el zombie. Entonces la gente no va a poder hacer disparos de reacción. El criopris ese me preocupa un poco. Está stuneado, pero ¿por cuánto tiempo? Aquí atrás no veo... Interesante. Aquí atrás no veo a la gente, pero van a venir. Calla, las granadas nunca fallan. Las granadas son buenas, pero es que no puedo pasar por esta ventana. Ni puedo pasar por ningún otro lado. Tengo que dar una vuelta del copón si quiero entrar ahí dentro. Mi única opción es abrir un agujero con granadas. Es literalmente mi única opción. Vale. Los purificadores explotan cuando las acuchillas. Los pries creo que no. Pero seguramente se quedan en estado de éstasis y esto no haga nada. No deberían verme los enemigos. Curiosamente estoy a un cuadrado de que me vean. Pero esto me acerca mucho al objetivo y tengo que ir al objetivo. Me la estoy jugando muchísimo. No necesito coberturas, es un zombie. Pero lo malo es que va a ir seguramente a por el otro. ¿Cómo es que no lo ves? ¿Me tomas el pelo? Aquí hay cosas que no me están gustando. De nuevo, extremadamente yolo. Pero si le pega el escudo no me importa porque tiene escudo él ya misma. Tres, coño, mira que bien. ¡Hola! Ignorar a la gente que está sin cobertura. Estamos haciendo cosas nuestras. Problemas. Muchos problemas. Necesito granadas para solucionarlo. Se ha movido. ¡No! Pensaba que siempre acertaba esa pistola o algo. No. Cuidado, por cierto, no voy a explotar el tanque. No, no puedo creer que hayáis fallado. 73 y 53. No tendremos una ventaja que haga que si el escudo tiene que pegar en rango azul no gasta turno, ¿verdad? Porque me vendría bien. Hablemos de granadas. Detonación en tres. Necesito una granada para cegar a esta gente. Y el robot está por ahí arriba. La entrada está por aquí. En tres turnos, aunque no abra agujero, a lo mejor debería poder pasar. Sin embargo. El zombie le vamos a disparar automáticamente y se acerca a nosotros, pero no tiene por qué. No es garantizado que acertemos. Esto tengo que hacerlo. Ahora. Y aquí viene lo divertido. Granada rápida. Ojalá rompa esa pared, porque si no tengo que dar el doble de vuelta. Esto cumple una doble función. Alternativamente, si rompemos el suelo debajo del mech, el mech se caga en los pantalones. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Bueno, me encanta que seas mech en inglés y otros zen, porque aquí, ya digo, los idiomas. ¿A por el destructor? ¿Y posibilidad de abrir agujero en la pared? ¿O? ¿A por el mech y que a lo mejor se abra agujero debajo suyo? Por otra parte, tengo el piratilla. Y a lo mejor también habría agujero en la pared, pero yo creo que es menos probable. O sea, siempre que he intentado que se hunda el suelo no ha funcionado. Pero el mech me da un poco de miedo. Y tú estás stuneado. Oh, no. Dilemas morales. El destroyer, el comando, lo que pasa es que está tontolinado ahora mismo. Es un objetivo menos prioritario. ¿Qué ha ocurrido? No tenemos agujero. Eso es malo. Opciones. A cada cual más yolo que la anterior. Podría hacer que Johnny White sea un puñetero héroe y haga la jugada suicida a 3000 de entrar aquí dentro ya él solo. Alternativamente puedo ver qué hacen el resto de gente antes. Si quisiera controlar a un robot, tengo 28% de posibilidades solamente, o sea que no va a colar. Granadas. ¿Tengo alguien más con granadas? Parte buena, ¿ves gente? Me gusta ver gente. No le vamos a quitar mucha vida, me temo. Sí, aceptamos. ¿Por qué te bajas? Ah, menos mal. 52% de desactivar. Ya, ya, ya. Esa es la otra. Primero tengo que moverme. Esa también, que no se me olvide. 52% de pilar de desconexión, pero es que si no le podemos sobrecargar. No tenemos la ventaja de que no haya efectos negativos, vale, vale. O sea, que definitivamente, si fallamos es malo. Nuestras coberturas no son las mejores, también te voy a decir. Y ese comando está estuneado, pero básicamente está perfecto. Y no tenemos gancho hasta dentro de un turno. Además, creo que tengo que recargar, ¿cierto? Cierto. En el turno siguiente puedo hacer cosas. Anda, mira, podría llevarme los cadáveres. Pero hasta entonces voy a buscar una posición buena. No demasiado cerca de mis aliados, porque si no me lanzan granadas. No te lleves al cadáver, así. Podría moverme acuchillando. No a posiciones buenas y es demasiado arriesgado y no me sirve de nada quitarles dos de vida, tres de vida. Ok. Como de locos estamos, así de locos. ¿Cuál me preocupa más? El de arriba. El que me puede congelar puede desactivar básicamente una liada en un segundo. Dejarme, sé lo que me hago. Desconexión, 59%. Me ha engañado el número que ponía ahí. Creo que ponía 52. Hijo de perrilla. Ahora es más poderoso. Todavía el mech de arriba. Al menos cierro la puerta. De eso nada. No están yendo a por él. Un momento, me están flanqueando. Oh, oh. Hola. Hostia, puta. Y no esperaba eso. Ni siquiera. Hola. Por lo menos a él se le han dejado desangrando. Es lo suyo, tío. Acierta algún disparo de esos. Problema. Solamente disparas una vez. No al zombie que estaba dentro de ese rango que le podías haber pegado. Venga. ¿Quién es el médico? Voy a apostar a que eres tú. No. ¿Quién tiene botiquín? ¿Alguien tiene botiquín? Nadie tiene botiquín. Ah, y el comando ha ganado más armadura por haber fallado ese disparo. Interesante. Increíble. Necesitaba esa desconexión, la verdad. Todo dependía de esa desconexión. Se ha liado pardísima. Ni siquiera sé dónde está. El Frost está dentro. Haciendo el perrito guardián. Y me han matado al hacker, que es el que puede piratear de lejos. Para asomarme por la ventana, aunque sea. Que creo que valdría. No me puedo creer que no le voy a disparar al estúpido zombie. No tengo droga de combate, ¿verdad? No. No tengo estimulantes de combate. No tengo estimulantes de combate. Y la evasión está lejos. La zona de evacuación, quiero decir. Mierda. Esto era conseguir información de la importante, ¿no? No, no. Un cuadrado más hacia la izquierda y puedo dispararle. Le disparo también flanqueándole, pero esto es arriesgado. Te estoy flanqueando. Se supone que debería tener un turno extra después de esto. Buenos días. Joder, me está la porra, tío. Menos mal que el turno extra lo sigo teniendo. Mejor tenía que ir a por el Zem, pero al Zem no se le puede flanquear. Es que el problema es que si me escondo por aquí, el robot de dentro puede venir a por mí. No escapo de nada, realmente. No hay muy buena posición para huir, pero creo que este es el sitio. A ver. Vamos a llevarnos bien. 99%. Por lo menos quitémonos a este tonto del medio. Que ya era mes. Hay que desorientar a ese tío de nuevo. Y creo que debería... No, no, no. Menos mal. Me está conteniendo. No. No. Odio a esos comandos. Ah. Más vida que un tonto. ¿Eh? El Frost sigue dentro. Está haciendo perrito guardián hasta el último momento. Ah, mierda. No, espérate. Solamente me queda un turno para la detonación. No puedo llegar. Porras. Por lo menos tocaré las narices. Muérete, cansado. Tengo que intentar rescatar a Johnny White, por lo menos. Es lo menos que puedo hacer. No es garantizado. Pero ojalá lo fuera. Ay, me está conteniendo. ¿Por qué he ido a por lo que me está conteniendo? Eso me quita las posibilidades, ¿verdad? No le has dado. Y ni siquiera me ha mostrado ningún símbolo de... Es dispara y huye. No dispara y dispara otra vez. Quiero matar ese estúpido Zem. No puedo matar ese estúpido Zem. Y desgarrar solamente si estoy al lado de parer. Yo tengo que estar en movimiento azul. Y el robot sigue aquí dentro. De hecho, puede que esté aquí en la puerta. Porque no me dejan ahí... A lo mejor no lo estoy viendo. Si solamente se hubiera roto la estúpida pared. También hubiera cambiado bastante la cosa. El tonto del uno de vida, macho. Y Xavier Foster va a morir también, posiblemente, si no mato a ese Zem. Lo estoy viendo, vamos. Que sea lo que Dios quiera. Espero que no esté el otro robot aquí arriba. No, pero sí está donde yo pensaba. Mira, el ZD ha visto ahí. Eso es muy, muy, muy malo. ¿Por qué ahora sube? Hola. Mínimo me congela. ¿Qué está? ¡Ah! Si mato a alguien soy intocable. ¡Chúpate esa! No me acordaba. ¿Qué estás haciendo? Si se puede saber. No comprendo tu clase. ¿Eso se perdió? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Por lo menos quiero venganza. ¿Creéis que podré curar a través de la pared? No me quiero arriesgar. Ah, vienen refuerzos en camino, por cierto. Puedo aumentar el tiempo de desangré en dos turnos. Pero no puedo hacer nada más, básicamente. Tengo que cargar con él, pero mientras estoy cargando con él también se está desangrando. Ahora está el aparcado, el Firebrand, muy lejos. No debería intentar salvar soldados. No debería intentar salvar soldados. Creo que ese es mi error. La parte buena es que el francotirador por lo menos puede huir. El resto ya... No tanto. Puedo poner arma estable para el siguiente turno. Me viene bien. Hola. Quito uno de vida con mi arma. Puedo venir aquí como los héroes y darle básicamente cobertura al compañero. No. No, no puedo. No, no, no. Tienes cuatro de vida. Y tienen el super escudo del comando de las narices. Y vienen refuerzos. No. No, no. Esto no funciona. Tengo que empezar a acumular guardia. Porque es que si no... La matan. Dos de guardia. Aquí vienen los refuerzos. ¿Cuántos son? Dos. Pero no son buenos dos. Problema. Uno de vida. Oh, cuando aciertas. Que no has aceptado una puñetera vez nada más que ahora. El Pathfinder está en todo el medio. El Frost viene como es normal. Irrazonable. Si no me congela. Y quién sabe. Ah, me has dejado como uno de vida. Tengo un Pathfinder entre yo y la libertad. Mira, lo he intentado. Y está el Criorroquete de aquí también. ¡Guau! Mi movilidad está bajo cero. Va a morir más gente de la debida. Habría que haber huido. Hola, Pathfinder. Te voy a pegar con el escudo. Pero para moverme yo. Ah, desorientado. Eso es muy, muy bueno. Ojalá hubiera ocurrido antes. Uf. ¿Creéis que este tío se moverá? Lanza misiles. Podría dispararle misiles fácilmente al francotirador. O intentar liberarnos del Pathfinder. Si mato a este, a lo mejor consigo salvar. ¿A quién estaba aquí arriba? Dios, encima es mi clase especial. Johnny Animation. La parte buena es que si te matan siempre puedo contratar a otro. No se va a morir. Haga lo que haga, no se va a morir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Técnicamente se podría morir. Y este está desorientado. ¡Ay, Dios! ¡Qué demonios de perdidos al río! Falló. Pero si se hubiera colado... ¡Eh, ponía 46! ¡No era 60 y pico! Y el Frogmex se acerca. Y este tío también, macho. Este tío con la mierda de los escudos. ¡Qué asco dan! Ok, nada. No ha funcionado la cosa. Vale, creo que lo de llevar al dedo de escudo con las pistolas que quita uno de vida no ha sido la solución. Esas pistolas son bastante malas. Y suele hacer un disparo de reacción, no varios como yo pensaba. En otras palabras... ¿Quién es el que está en guardia? ¿El del misil? ¿Puede quedarse en guardia el del misil? Pregunta. Sí que puede. Es el que más vida tenía, me daba igual. ¿Cómo iba diciendo? Me cago en... Problema. Tenía cinco soldados. Han muerto tres. Uf. Solamente por el final. ¿Y si hubiera acertado al zombie por lo menos en el turno ese? También, macho. Los tiempos de misión. Ocho turnos. Si no hubiera tenido que correr tanto. Dios. Puños. Putos turnos de misión. No vale. Súper chungo. Para una misión que hubiera necesitado un buen misil para lanzarle al edificio. No lo he llevado. Los misileros han sobrevivido. Dos. Buen trabajo. ¿Cómo iba diciendo? ¿Ha muerto hoy alguien? Sí. Claro que sí. Felicidades. Por desear que mueran vuestros compañeros. Dios. Qué maldito. Es que... Y es que encima al guerrillero. Es la clase especial. Tropa débil. Nos ha jodido mayo con las flores. Pero por otra parte mira la base que bien. Pero ya me dirás tú pa' qué. Ok. Todavía tengo esperanzas. No desesperéis. Necesitáis además a la de liberar la región. Esto ya lo he vivido. Nos vamos a Australia. Por lo menos dejarme cortar los brazos y las piernas a alguien. Por hacer algo. Eh. Buscarme nuevas misiones aquí. Me parece que vamos a durar poquito. La bomba helada viene pronto. No nos vale con eso. Oye. Tenemos una misión que no... Nah. Robo relámpago. Nada. Bomba helada me gusta. Será súper mega útil. Y esto hay que hacerlo. Vale. Aquí tenemos a tres personas. Seis personas quiero decir. Y es extremadamente leve. Por favor. Espero que la contrainteligencia me deje empezar ya por fin a liberar las regiones. Que no recuerdo cuántas había que hacer. De contrainteligencia. Pero sea como fuere. Ay dios. Ni me he fijado cuánto tiempo de descanso van a tener que estar los otros. Ni siquiera he subido a nadie de rango. No ha servido para nada. Esa misión literalmente no ha servido para nada. Por lo menos aquí darme un poco de datos para compensar. Qué mal. Aquí tenemos gente a casco porro. Y lo que es mejor. Foyicle. Pero hay que piratear. Y mi pirata se ha muerto. Ahora sí que no tenemos a nadie que pueda piratear creo. Cuando se recupere la dragón tendremos a una persona y Foyicle que pueden piratear. Pero Foyicle creo que no puede de lejos. Esto está mañao. Vale, la cámara está normal. No la cambies que luego me confunde. Eh, ok. De nuevo. Cerca. Pero de nuevo. Al final no había siete enemigos. Había nueve enemigos. Como siempre. Hostia, nunca hay siete enemigos. ¿Qué es esto? Gasta un turno. O sea, que no usar ahora mismo. Tengo alguien que se infiltre. Alguna clase que se infiltre. 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 No, padre. Ah, sí. Sí, sí que tengo. Espera, además. Tengo parejita. Tengo parejita. Guay. Uf. Corres muy poco para hacer que te infiltres, ¿no? ¿Dónde voy? Y tú sí que eres la que ves más allá de tu visión. No, como... Bueno, no. Aunque no tengas línea directa de visión. Vale. Ven aquí. Ok. Viper de fuego. Y dos sectoides. Esos no son sectoides normales, colega. Esos son sectoides de los especiales que curan. Pero no se deberían llamarse sectoides. Se deberían llamarse sectoides, no sé qué. Tenemos cuatro granadas de fragmentación encima. Esto sí que va a ser... Ahora sí vamos a poder hacer cosas. Cuando podamos reventar todo, las paredes... Ah. Ocho turnos de nuevo ya, pero... De nuevo. Estamos viendo cosas que no deberíamos. Esto no tendría que ocurrir. Algo raro pasa. Y el otro día no ocurrió. Lo de ver escuadrones aleatorios por ahí. Ea. Es xcom. Se puede liar parte en cualquier... Seguro que ha sido por cambiar... Ha sido por meterme al menú y cambiar la ventana o algo raro. Ya lo verás. Es alguna estupidez de esas. Pero bueno. Y ese sí que es un abjurer. Pero esos dos deberían ser abjurer y no lo pone como abjurer. Es raro todo. Demasiados mods. Tú corres un puñado, macho. Que le den por saco. Vámonos. A lo loco. Necesito visión sexual. Follicle. Aunque tú no te aprovechas de las coberturas... La verdad es que tendría que utilizar lo de la visión del dron. Pero bueno. Está bien la cosa. ¿Dónde iba? Para aquí. Vale. Ese definitivamente es un abjurer. Con purificador y soldado. Esta gente ha desaparecido, pero... No, 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 no. Cuerpo a cuerpo los purificadores es siempre mala idea. Pero los vemos. Aunque no los veamos. Follicle. Vamos a venir por aquí. Y déjame ver el objetivo un poquito mejor. Parece que este camino está relativamente despejado. Luego tendremos que extraer también. Pero en esta ocasión voy a ponerle la extracción más cerca del objetivo. Creo que va a ser una buena idea. El otro día pedí extracción y no me desvelaron. Lo probé a posta. Oye, si pido la extracción, ¿me desvelan? No. Ok. Pues estaba ya desvelado. No, no puede ser que estuviera ya des... Estoy casi seguro de que se dio ese caso. Lo pregunté en voz alta incluso. Oye, si hago esto, ¿me desvelarán? Vamos a probar. ¿No? Todos locos. Que le den por saco matar. 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 No sé qué hace esto, pero hazlo. Mátalos a todos. Y que yo lo selecciono especialmente al sectoide. Me cago en... A lo mejor es que lo tiré más cerca. Tío, yo qué sé. Oye, ¿y eleva un flow? Ok, el eleva un flow no funciona si he utilizado la ventaja esta. Pero es que como la descripción no lo dice. Es todo raro. Lanzas granadas y olvídate. Mierda, tú eres la que estás sin que te descubran. No debería hacer esto. Lo que sí que deberías hacer es... Seguir acuchillando a ese sectoide. Me cago en tu padre. Oh, Dios. Hay más gente aquí arriba, sí. Y me dicen que los voy a ver aquí. Clases especiales. No funciona bien el trabajo en equipo nunca. Bueno, pues hasta luego. Podemos disparar varias veces, pero estamos en Parla City. Y lo mismo de nuevo. Vale. No, coberturas. No, coberturas. ¿Dónde están tus coberturas? ¿Quién necesita coberturas teniendo más rango que el copón? Desde tu casa. ¿Cómo que es inmune? Te mataré. Aunque sea lo último que haga. Niñeterosa, Dürer. Ea, échale un ojo al otro grupo. Que tiene una serpientilla de fuego. Tú que estás oculta. No corremos suficiente para llegar a coberturas buenas. Nadie. Por lo menos una secadora puede afectar a varios. Aunque honestamente ese purificador no creo que vaya a hacer ni el huevo. Pero, ¿por qué no? Pues reposicióname. Aquí me pueden flanquear facilísimamente. Pero niebla roja más stuneo. Siempre vigilante. Tengo que acordarme de esa gente. Necesito más gente como esta. Las clases normales del long war eran buenas. Con la mitad que se quedaban en guardia después de correr. Dios, qué buenas ventajas. Pero ahora, claro. No, ese no. Ese no me importa. Si no le pegas todo el. Le da a ti, sí. Me quejo a alguien. Turno gastado. No sé. El sectoide se ha quedado en guardia. Ok. Debo acuchillar sectoide. Vale. Si utilizo esto no puedo moverme después del turno. Después del otro. O sea, que no hacerlo. Disparo dos veces. Qué demonios. Una. Dos. Buena gente con buenas clases. Esa estúpida guardia. Oh, oh. Este otro grupo está en mal sitio. Me van a ver. Va a ser un problema. Deja que te acuchille un poquito. Solo un poquito. Es que mira la que te va a hacer. Va a explotar el camión. ¿Qué camión? Este camión no me importa. Este camión no. Este tampoco. Creo que no estoy en zona de peligro. Vale. ¿Foyicle? Sé que esto lo digo todas las veces. Pero intentaré no sacrificarte a los dioses la próxima vez. ¡Ajá! Pringao. No puedes dispararle a Foyicle tan fácilmente. Encárgate del purificador. Que este es el griguro que sí que va a explotar. Hijo de perrilla. Sin embargo, todo esto era una trama para hacer esto. ¡Mata a ese sectoide! ¡Ah! ¿Cómo es posible que te hayamos rozado? Un rocé de cuatro, por cierto. Y puedo utilizar esto después. ¡Ah, ok! Esto se puede utilizar durante Evan Flow. Ahora lo entiendo. Hasta luego. Pero os maldigo. Hay una pequeña posibilidad. Que este tío explote y reviente al otro. ¡Ah! Hubiera sido divertido. Voy a quedarme en guardia porque hay mucha gente por ahí atrás. Haciendo cosas chungas. Y tú, en algún momento de tu existencia podrás llegar a una cobertura mejor. Pero es que no, ¿eh? No corres nada. Me preocupa mucho que vayan a ver a esta. Pero tenemos que irnos para acá. Cúrate, haz alguna tontería de curarte o algo. No me puedo creer que te hayas rozado solamente. Tío, ¿por qué esos sectoides van con el diseño del Abjurer? Si no son Abjurers. ¿Verdad que no son Abjurers? Tío, me preocupa esa tía de fuego. ¿Qué parte de que no puedes dispararle a Fogicla no has entendido? Uh, problema. No tengo balas. ¿Tú puedes huir ahora? No, te van a ver Dios, que si te van a ver. Estamos en una posición muy comprometida. Podría desvelarte a posta y lanzar una cegadora. Pero estás en buena posición para eso, la verdad. La pregunta es... ¿Cómo de lejos puedo lanzar dicha cegadora? Para que le dé a estos dos. Quiero venir a esta cobertura que es completa. Obviamente. ¿Pero llegaremos? Creo que sí. Pero no te lo voy a jurar. Aquí no hay nadie. Pero lo apuntado no lo descubría. Me da igual lo apuntado. Quiero stunear a esa gente de ahí atrás. Me parece más valioso en este momento. Bien, llego de sobra. ¡Ay Dios! El setroid de ahí abajo ni lo había visto. Pero bueno, tenemos gente que puede disparar y hacer cositas ahí. A ver. Tenemos un grupo de enemigos aquí arriba que todavía no han venido. Ok, vosotros sabréis. Esto es personal. Debo acuchillarte. Es mi destino. Me cago en tu puta calavera, tío. No, o sea... Cuéntaselo a otro. Que se lo crea. Porque yo ya no me lo creo. Voy a coger la recompensa en tus narices que te den. 51% no sería mala cosa. Eh, a ti sí que te afectan las granadas, ¿verdad? Ahora que te he movido súper lejos. Increíble. Vamos a hacer una cosa. Lo primero es lo primero. ¡Aj! ¡Aj! ¡Qué poco corres, follicle, tú también! ¡Tengo sectoides en mi espalda! ¿Por qué te he movido aquí? Están estoneados. Están lejos. Y van a recibir una granada. Pero esto es malo. 86% Gracias. Vale. Puede o puede que no. Ese sectoide ahí esté muy mal. Cúbreme un poco las espaldas. Ahora es cuando. Tío, macho, qué mierda de coberturas. Por favor, no me lo puedo creer. Pero creo que desde aquí llego. Que sí llego. Coge esta. Oye, ¿te afectan las granadas al ser de fuego? La granada no es de fuego. Sí, te afectan. Quédate ahí en ese coche, porfa. Hola. ¿Cómo vosotros por aquí? Siempre veo a todo el mundo a la vez. Si es que no tengo más. No es la única forma que tengo de hacer las cosas. Vas a explotar, guay. Eso no es tan guay. Uf. Gracias, coche. ¿Se estoy de huye? No hagas cosas. Gracias. Eso, ahí quédate. Ahí estás bien. Muy bien, en guardia, gilipollas. ¡Cataplum! Pero la Viper se ha quedado a uno de vida, como no puede ser de otra forma. Franco tirador. Y purificador. La verdad es que tú podrías hacer muchas cosas. Mira la cantidad de cosas que tienes para hacer. Matar a un sectoide. No matar a ese... Podrías técnicamente matar al Franco tirador, pero te pones en una zona muy comprometida, pero luego puedes huir. Y estamos cerca del objetivo. A lo mejor puedo pegarte, a lo mejor matarte e ir a ese objetivo. A lo mejor la Viper también podría matarla. Y luego coger esta recompensa. Muchas posibilidades. Aunque por otra parte... Granadas. Pues podría lanzar una granada a ambos. El Sniper moriría. No, no garantizado. Al purificador le joderíamos y además quitaríamos coberturas por ahí arriba. ¡Oh! La Obvia. Matará a ambos. Lo cual nos deja un sectoide ahí abajo que ya nos encargaremos de él. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo le va que es 7 a 9? ¡Estamos locos! La Bayoneta hace un Cristo, quita más que la espada. Y tiene 100% de impacto. ¿Qué cojones? ¿Por qué eres mejor tú con la Bayoneta que el otro tonto de la espada con tanto entrenamiento de espada? Y Evan Flow y su puta madre que no le va a quitar nada. Hay muchas jugadas muy YOLO. Y me gustan todas. Y aparte tenemos un follicle para impartir respeto. Al francotirador le puede joder. O sea, creo que la parte de arriba nos encargaremos luego. Follicle, llévate muertes. Follicle, ¿solo 70%? Tenemos que mejorar tu apuntado. ¡Gracias! Crítico incluso. ¿Qué haría el zorro? Me gustaría coger también ese drop, pero me parece que eso ya va a ser que no. A ver, mira. Esto está muy claro. Y aunque suelten alguna cosa, me da igual, vamos. Hay que bombardear todo lo que no bombardeamos el otro día. En la otra partida, quiero decir. Ha sido hoy, pero hace 5 minutos, pero bueno. Me quedé con ganas de bombardear. Esto es YOLO. Es muy YOLO. Extremadamente YOLO, pero... Le puede ayudar su amiguito. Creo que llegaba. Y lo hemos dejado como uno de vida. Como no puede ser de otra forma, porque así funciona este juego. Por otra parte, 90%. ¿Cómo usa ella mejor la bayoneta que tú tu puñetera espada con poderes psíquicos, tío? Ya me lo contarás uno de estos días, pero vale. ¿De aquí nos llamamos los cadáveres? No lo sé, pero siempre podemos coger a esa viper, por ejemplo. Que mira, curiosamente, el Evan Flow me va a hacer coger el drop. ¿Qué cosas? Porque lo había olvidado. Creo que me voy a llevar a esa víbora. Voy a comerme a esa víbora. Y el resto... Mira, ese tío tiene que acercarse a nosotros para hacer algo, ¿no? Pues perrito guardián. No es nada mejor de los porcentajes, pero... Tú tienes lo de quedarte en guardia después de correr. Que no se nos olvide. Corre. Por supuesto, he fallado ambas, pero bueno. Está lejos. No va a hacer nada. Uh, tienes drop. Oye. Me gustaría saber desde dónde puedo coger a esta viper. Esta viper tiene que dar cosas al investigarla, seguro. Pero alguien tiene que ir aquí adentro. Y honestamente, tú eres el más rápido. Tú eres el que deberías venir aquí adentro. Espérate. Tú vas adentro. La compañera puede coger la víbora. Vamos a piratear esto, por Dios, que sé lo que me pasa con estas cosas. Tú podrías coger a su sectoide, pero sectoides tenemos. Creo que la víbora está en este cuadrado o en este cuadrado. Vamos a comprobarlo. En el turno siguiente, que no se nos olvide. A ver. Almas de cántaro. Podéis disparar como 27 millones. Estaba pensando en tirarle los dos cañones. Pero estamos cerca y seguramente revienta. Y no quiero acercarme porque esto es cuando va a reventar. 100%. Me gusta ese porcentaje. A tomar por culo. Aún así ha reventado. Uh, premios. Oye, follicle, ¿tú puedes coger estas cosas? No. Ok, tiene sentido. Ah, has hecho bastante. No, follicle no muerto es buen follicle. Tío, este grupo es bueno. Si solamente... No la liáramos parda, como norma general. ¿Algún cadáver que llevarnos? Tengo que acordarme de esas cosas. No, cerca. Coge esto y vete. Has sobrevivido también. Buen trabajo. Eh, recargar es para los perdedores. ¿Sabes qué? Te vas a quedar un momento. Pues estoy empezando a evacuar a la gente. Técnicamente no hemos cogido. La recompensa aún. No sé si activarán refuerzos, pero creo que no. Ok. Lo de la... Evacuación asistida creo que es hacer que una persona... No tiene sentido. Quiero probar esto. No sé lo que hace. Ah, pero haces que la persona que está dentro se evacúe. Ella misma se podía evacuar sin que le costen turnos. Da igual, no importa, no importa. Piratea cosas, por Dios. Rebeldes. Sí, mira cómo se unen a mí los rebeldes. Clarísimamente. No vienen refuerzos. Podríamos huir, pero me voy a esperar un momentito. Porque quiero coger a esa víbora. ¿Dónde está técnicamente esa víbora para que la pueda coger? No hay ningún botón que te muestre los enemigos que hay o algo así para dónde los podrías coger. Sería útil. He probado en este cuadrado. He probado en este cuadrado. He probado en este cuadrado. ¿Es posible que esa víbora no se pueda coger porque es especial? Mira, me rindo, dejémoslo. Vámonos de aquí. Esto es el siguiente turno. No están viniendo enemigos ni nada. Vale, vámonos. Qué lástima. Quería esa víbora. Tenía que ser especial. Seguro que daban algo al investigarla. Pero a lo mejor por algún motivo no funciona con el mod de extraer a los enemigos. Por ser especial o algo. ¿Quién sabe? Bastante ha sido. Vámonos. No quieras abusar. Tygan dice cosas. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Hamburguesas, por supuesto. 86 datos. Toma las hamburguesas que quiera. Es demasiada la... Seguramente se puedan modificar para que no sean tan exageradas las recompensas. Me parece que son demasiado valiosas esas recompensas, tío. Son una cantidad de datos bastante tocha. Lástima que no podamos utilizarlos en el mercado negro. Pero creo que podría... ¿Qué puedo hacer con los datos? Aparte de alguna investigación que me pida... No deben alarmarse. Todos los disparos y heridos eran una simulación para entrenar mejor a las fuerzas. Ay, Dios. Unas misiones salen de... No hay término medio. Unas tanto y otras tampoco. Subidas de nivel, por lo menos... Ah, sí, alguien. De nuevo, gastamos datos para hacer esto. Uh, bayoneta potenciada. Eso va a estar chetillo. Y cajas. Muchas cajas. Vale, vale, vale. La parte buena es que, oye, ahora ya estamos en familia. Somos cuatro. Y tú... ¿Qué ventajas? Joder. Botón derecho. ¿Qué ventajas quieres? Disparar dos veces contra la misma unidad es más mejor. Más munición de recortada no la he llegado a utilizar, pero en ocasiones ha sido útil. Los disparos fallados pueden convertirse en roces más fácilmente. ¿Esto es bueno? Nah. Tienes catorce puntos de soldado. Blanco fijado sin duda es importante. Y ahora la coña es... Un disparo muy certero que utiliza dos de munición. Mitad de daño. Cercano y personal. Es crítico realmente. A lo mejor me lo guardo, porque centro de masas me interesa mucho. Es más daño básico. Y luego más puntería en disparos de reacción también lo quiero. Oh, y agresión. A lo mejor si puedo hacer así, ta, 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 y cogerlo todo... Estaría bastante bien. Pero eso quiere decir... También voluntad de sobrevivir no me importaría tenerlo. Más voluntad y que las coberturas te ofrezcan reducción de daño. Está bien, pero es que me interesa este combo. Y esto me va a pedir... Catorce puntos. Justo lo que tengo. Así que... Me lo voy a guardar, pero esto... Mejora bastante. Y eso es todo, eso es todo, amigos. Qué lástima. Una perfecta y otra como el culo. Por lo menos han sobrevivido dos personas, gracias a Dios. No me comprometió. Hubiera muerto solamente una persona si no hubiera intentado rescatarle. Seamos honestos. Necesito distinguir mejor cuándo, vale. No mentir, hubieran muerto dos. Porque una persona lo mataron de una. Así, ta, 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 muerto. Ala, ya está. Ni de sangrarte ni nada. Pero murió el guerrillero por intentar rescatar. El guerrillero se hubiera salvado facilísimamente... Si no hubiera intentado hacer lo imposible. Siempre intento hacer lo imposible. Cuando la cosa empieza a torcerse tengo que decir... Vale, no. Vámonos. Pero es que nunca digo vámonos. Es como... Voy a intentar. A lo mejor si me lo creo lo suficiente consigo rescatarle. Pero no. No. Nunca. Nunca lo consigo. Pero sigo intentándolo. Y nunca funciona. Pero vale. Eso es malo. Vamos a ver si... Qué pasa en esta región. Si la investigo un rato. Pero no creo que dé tiempo a hacer otra misión hoy. Por favor. Siete días. Me gusta. Libera a los rebeldes capturados. Oh mierda. Personal de resistencia es muy bueno. Pero... Creo que esto técnicamente no es obligatorio para liberar la región. Puede que tengamos que irnos a Australia al final de todo. No tenemos personal. Estamos peleando una... Batalla cuesta arriba. Completamente cuesta arriba. Aún así. Al haber hecho una misión perfecta tenemos soldados para esta. La comando definitivamente. Ahora mismo es de las mejores. El dragón ha vuelto después de 1500 años. De perdidos al río. Es lo peor que puede pasar. No lo digas muy alto. Tú. Espera un segundo. ¿Con quién quieres ser amiguito? ¿Con el tío del tirachinas? No. Creo que está en una región por ahí de guardián. No. ¿Con el granadero? ¿Con Edgar García? Eso puedo... Sí, es una... Sí, sí. Sí, me parece bien. Me parece correcto. Técnicamente podría llevar también a la pareja de Recon y Warden. Pero no, me las guardo por si acaso. Digamos que traigo un francotirador. Seis días, cinco horas. Botón derecho. ¿Puedo ser del blanquillo? Nunca. No recuerdo. Pero si estáis en alguna región seguramente es porque hicisteis... Deja de... Botones. Oh, mierda. Hay perdidos. Espera, ¿no es esta misión la qué? Bien, no he dejado que pase mucho tiempo tontamente la hostia, macho. Todos los botones menos al que había que darle. Comando más granadero. Hoplite más... Dragún. Y ahora tendremos que equipar cosas, seguro. Tienes cosas de piratear, interesante. ¿Y el francotirador, creo? Seis días, cinco horas. Más la equipación que no tienes puesta. Seis días, siete horas. Perfecto. Cinco personas. Alguien tiene que llevar botiquín. ¿Quién quiere llevar el botiquín? ¿Quién quiere llevar el botiquín? ¿Quién quiere botiquín, 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 botiquín? Tú. Aunque que tengas muchas jornadas se suele ser útil. Pero tú el botiquín. He perdido como doce horas por darle al botón derecho y luego al izquierdo donde no era. Ya, en fin, ya, cosas. No se ha visto. Oye, una tontería muy grande. ¿Quieres otro lanzagranadas? Granadas. Sí, ¿verdad? O te pongo una escopeta mejor. No vas a ir de cerca. No engañamos a nadie. Esto es básicamente una granada gratis. Granadas con granadas con granadas. Oye, el cañón que tengo para ponerle. Porque esto puede hacer bastante dañido. Los disparos fallidos me parece bien. Vale, no. La pistola semiautomática del experimento no ha funcionado, me temo. Produce un daño crítico mayor, vale. Ponte la pistola automática. Vamos a probar distintas configuraciones con el escudo, a ver qué tal. Lo de la guardia automática honestamente no funcionó. ¿Qué tenemos por aquí? Está todo, está todo, está todo, 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 creo que sí. Vale, podemos irnos. ¿Cuánta gente me queda? Disponible para la siguiente misión. Por suerte no. Les aduceo las ansios críticas. Si tuviéramos que hacer otra misión, ¿tenemos por lo menos a cinco personas? Tenemos a Foyicle. Que no ha subido de rango. A Opesao. Tenemos a la parejita esta. Reconwarden. ¿A quién he enviado? ¿No he enviado al granadero? He enviado al granadero que no era. Quería ser amigo de la otra granadero. ¿Qué fallo? Ups. Bueno, entonces tengo dos granaderos. Vale, ok. No me he acordado que tenía dos granaderos. Tiene que haberme fijado en el nombre, no solamente en la clase. Pero sí, tengo como cinco personas, ¿no? Entre robot, robot, heavy. Recon con su amiguito. Infantería y granadero. Tengo seis personas. Tengo para hacer dos misiones, pero aún así es peleaguda la cosa. Sigamos buscando, pero en Sudáfrica la vigilancia ha empezado a subir. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Tengo que ponerle a alguien la granada de hielo y el hacha. Al tonto del cuerpo a cuerpo a ver qué tal le gusta el hacha. En la siguiente misión lo probamos. Contra los ancianos no cosecharemos más que éxitos. Hemos... ¿Hemos tenido éxito de verdad? No me lo puedo creer. ¡Ey! Gente que vuelve a las misiones. ¡Eh! No, sí que tenemos todavía personal que sacrificar. No sé qué decís. ¿Aún podemos sacrificar gente a casco porro? Ahora. Me has dado personal de resistencia para este resistencia, ¿verdad? Tenemos tropecientas personas aquí. Lo que pasa es que están la mitad ocultos, pero bueno. Tienen que estarlo. Es lo que hay. Sí, ¿verdad? ¿En qué región me lo has dado? ¿En la...? ¿Qué es? Ojalá en Australia pudiéramos... Tío, ¿cómo sigue habiendo tres de fuerza de haber en Australia? No podemos ir a... No podemos huir a Australia. Si lo necesitamos. Está la cosa con tres tropas. Con fuerza a tres. Pero vale, ¿no? Misiones con éxito del anillo. No me lo puedo creer y no tenemos ni anillo. Vale. Van a disparar más veneno que la hostia porque ahora es gratis para ellas. ¡Fantástico! Todos los eventos oscuros para mí. Podemos construir la torre de la radio. Eso es bueno porque lo empezaremos a necesitar dentro de poco. ¿Reciclar? ¿Reciclar? ¿En serio? ¡Oh! Tres científicos. Aparte, 50 suministros. Pero esto me encantaría. Vale. Vamos a ver. Tenemos nuevas cosas que se pueden hacer. Investigación básica hace que las investigaciones futuras sean más eficientes. Ingeniería hace que la ingeniería sea más barata o más rápida. No estoy seguro. Imagino que más rápida. Pero es que todo esto es desmontar, reciclar, desmontar, reciclar. Un segundo. ¿Podría hacer armas magnéticas sin hacer armas láser? Tío, me faltan cristales de Lerio a casco porro. No sé por qué tengo tan pocos cristales de Lerio. Los cristales de Lerio es lo que me falta para poder cortar brazos y piernas al personal. ¡Sionica! Sionica seguramente sea una de las instalaciones que me gustaría poner en la zona de energía gratuita. Porque esto era caro, me parece. Y armadura de combate. Necesito dinero. ¿Dónde está mi dinero? Pero creo que como estamos haciendo mucha ingeniería... Voy a hacer ingeniería. Pero es que reciclar, reciclar, reciclar... ¿Sabemos qué nos da? ¿De recompensa? Porque no lo pone. Voy a hacer investigación de ingeniería. Empezaré la investigación de inmediato. No es lo más prioritario, pero bueno. Ni siquiera estoy haciendo nada en el campo de... Si no estoy haciendo nada en el campo de pruebas, es tontería. Es literalmente tontería. Eh, perdón. Quería decir investigación. Quería decir investigación, clarísimamente. Que vale, no me cuentes tu vida. Y si hacemos nuevo Brasil, eventualmente... El mercado negro paga un 20% de suministros más. Eh, no es la mejor ventaja. ¿Hay alguna ventaja de estas que mole? Recompensa de datos aumenta. Tampoco es la mejor. Las entregas de suministros se recogen al instante. Esto me interesaría. Si solamente pudiéramos ir de verdad hacia Nueva Australia, sería mi siguiente prioridad hasta que sepamos dónde están las instalaciones de las cosas. Y no tengo acceso a saber la ventaja de... Eh, Norteamérica sí que lo sé. Recuperar la voluntad más rápido... No está mal. Pero honestamente me encantaría poder ir a Australia. Esto es bueno. Poder hacer... Oye, coger la esta sin perder tiempo y seguir a lo mío. Es útil. Nueva misión. Dame una misión más y cortamos. Una misión que pueda hacer. O porras. Como iba diciendo, no me des nada. Vámonos a... Hacer la misión de Sudáfrica. Para liberar rebeldes, que eso va a ser bueno porque más rebeldes en datos... Antes si encontramos las misiones, posiblemente los horarios sean mejores y podamos ir a más misiones. Para que todos muráis. Pero me temo que no me da tiempo de hacer otra misión más. Pensaba, digo... Puedo preparar una misión más y dejar la lista, pero no hacer una. No una entera. Siempre tardo mucho. Mañana más. Mañana. Se acabó. Eh... Quiero ir a Australia, pero no me dejan ir a Australia. Quiero... Ver a los dingos y esas cosas. Eh... Nos vemos mañana. Seguramente mañana sea un livestream un poquito más largo. Luego la semana que viene espero poder hacer también. Y luego ya digo, en agosto está la cosa ahora mismo que no sé. Pero seguramente un par de semanas mínimo no voy a poder hacer livestream. Cuando llegue el momento ya lo veremos. Se acabó. Nos vemos... Mañana. Adiós. ¡Gracias!